Y la que es Te reconozco, valoro y respeto Calendario Sagrado Maya Sorkin Sabiduría Ancestral Lunes 29 de octubre del 2018 Tenemos el día de La semilla Autoexistente Can Can El quino día número 4 Con el tono lunar El tonal Cuatro Autoexistente Can Definimos Para alcanzar el propósito que nos marca Image Confiar Confiar Agradecer Evitar preocuparnos Ocuparnos Ser asertivos, asertivas Y lo hacemos Y lo hacemos a través De can La semilla Siendo conscientes De nuestro potencial Nacemos como semillas Nacemos como semillas Y se nos brinda la vida Como una oportunidad Para florecer Desafortunadamente la mayoría Nacemos como semillas Y nos vamos como semillas Caan Caan Nos recuerda El Ser atentos Prestar Atención En el aquí Y ahora Ser conscientes De nuestro Potencial Desafortunadamente Nos condicionan A buscar La seguridad Constantemente Hay seguridad Para todos Y nos condicionan A permanecer En esa zona De confort De comodidad Y la mayoría No rompemos Esas cáscaras Y no llegamos A ser Lo que realmente Somos Por estos miedos Por estos Condicionamientos Ha llegado El momento Que rompamos Esas cáscaras Que nos limitan Ser más Conscientes Si no rompemos Las cáscaras Que nos limitan No vamos A florecer Y a llegar A ser Lo que realmente Somos No estamos Aquí Por lo laboral Por la familia Es parte De lo que Tenemos Que trabajar Pero realmente Nuestra misión Es nuestra pasión Es hacer Lo que realmente Amamos Sea lo que sea Porque lo más Valioso Que poseemos Es el tiempo Más valioso Que el dinero Porque El dinero Lo recuperamos Espérate Y te voy a dar más Si no No El tiempo No lo recuperamos El dinero Si Comenzar Realmente A vivir Haces Lo que amas Realmente O ya te encuentras En una zona En una zona De super Comodidad De buscar La seguridad Total Y de alguna manera Tanta seguridad Te impide De vivir ¿Verdad? Venden seguros De todo Es impresionante Más en Estados Unidos Cuando viví ahí Asegúrate De todo Máxima seguridad Y bueno Cada quien Pero la vida Pasa Y si No Comenzamos A ser realmente Lo que amamos El tiempo Pasa Y el alma Es eterna Pero esta experiencia Tiene fecha De calucidad Romper Esas cáscaras Prestar Atención Como le dicen En inglés El mindfulness Estar en el aquí Y ahora No es fácil Porque la mente Recordar Que no somos La mente La mente Es una herramienta Que le ayuda A la conciencia Al observador La mente Es dual Y depende Que lado Alimentamos De ahí van a venir Los pensamientos Las emociones Como nos sentimos Liberar creencias Ser consciente Sembrar Conciencia Lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia No nos llevamos Nada más El tonal El tonal Cuatro Tono Cuatro Can Autoexistente Los cuatro puntos En maya Es la vibración Para definir Las bases Es la base De la pirámide Que es un cuadro Son los cuatro Las cuatro direcciones De la plano terrenal Estamos en un plano Terrenal Hay un plano espiritual Eventualmente Regresamos Al plano espiritual Un buen día Para definir Ciertas situaciones En tu vida A menudo Nos cuesta ¿Verdad? Nos quedamos En situación Que a lo mejor No nos gusta Tanto Pero El miedo ¿Verdad? ¿Qué pasa Si no encuentro Alguien más? O no sé ¿Verdad? Enfocarse En lo peor Mucha gente Prefiere estar Mal acompañado Que solos Y no digo Que es mejor Estar solos O solas Pero hay que aprender A estar solos Solas De otra manera Las relaciones Se basan En necesidad Y se vuelven Codependientes La mayoría De las relaciones Ve a tus Familiares Primos Tíos Hermanos Hermanas Según ellos Muy felices Pero la mayoría Son codependientes Y la mayoría Es como Pues No soy feliz Pero tengo marido ¿No? Casi casi ¿No? Y bueno Cada quien Pero Aprende a estar bien Contigo Y vas a atraer Realmente Si sigues Repitiendo Patrones De Que dices ¿Por qué siempre Atraemos A las mismas Personas? Como que siempre Es lo mismo En principio Muy bien Pero luego Etcétera Atraemos 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 lo que Vibramos No lo que Queremos Si son maestros Son espejos Hasta que Cambiamos Nosotros Atraemos Diferente Tipo De Personas Es ley De atracción Y bueno Guía El conocerlos El conocerlos Esto significa Conforme Conforme va Conforme va pasando El tiempo Nos damos cuenta Que esto tiene Fecha de caducidad Y realmente Empezar a vivir Desde ahora Esta información Es para ayudarnos A ser más Conscientes El sol Es el amor Incondicional A jao Y nos recuerda Que amar Incondicionalmente La mayoría De las personas Tenemos Expectativas De como Se deben Comportar Los demás Y si se cumplen Fluimos Y no tenemos Conflicto Y en las relaciones De pareja Al principio Uno cumple Las expectativas Porque ambos Detectamos Es que a mí Me gusta esto Esto Entonces me vuelvo Como la persona Enamoro ¿Verdad? La mayoría Lo hacemos Suprimimos La sombra Etcétera No estamos aquí Para cumplir Las expectativas De los demás Y que nadie Cumpla Nuestras expectativas Entonces bien Importante Y aprender A poner límites Porque la gente Nos trata No como Los tratamos Sino como Nos tratamos A nosotros Mismos Si no aprendes A poner límites Especialmente Con la familia De nacimiento Y a menudo Con la relación De pareja La gente Tiende a abusar Si has estado En una situación Donde sientes Como que Abusan de mí Ya no me respetan Etcétera Es porque Lo has permitido O sea Aprende a separarte Amorosamente No puedes No puedes cambiar A los demás Pero a menudo Distanciarse Ayuda bastante ¿Verdad? Entonces Es la iluminación El amor Incondicional La sabiduría El sufrimiento Termina Cuando despertamos Y nos iluminamos Como no nos damos cuenta Que es una ilusión Que estamos aquí Realmente Para recordar Pero es a través De la experiencia Que Que demostramos El conocimiento ¿Verdad? La verdadera sabiduría Es hacer No es Podemos Tener el conocimiento Entonces Estamos en un proceso El alma De mayor conciencia Mayores niveles Y la mayoría Estamos repitiendo Y regresando A este plano terrenal Porque nos cuesta Trascender Los apegos A ciertas sombras Ciertas cuestiones Y bueno Continuamos en La onda encantada O trecena maya Del dragón De Imish Trece días Estamos empezando Un nuevo giro galáctico Y el dragón Nos nutre Es el nacimiento Es el inicio Si has estado Contemplando Iniciar algún proyecto O algo nuevo Ahora es el momento Yo acabo de comenzar Con 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 La sabiduría Zen Que es muy similar A la sabiduría maya He tenido la oportunidad De De estudiar Los Zen Y me vibra muchísimo Es muy similar A lo maya Y para mí Uno de los más grandes Maestros Es Socho Estoy haciendo videos De 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 sus mensajes Especialmente Lo relacionado al tarot Que es maravilloso Y es algo Que me he propuesto Y quiero compartir Y comenzar a hacer ciertas cosas Y comenzar a hacer ciertas cosas Ahora es el momento Si realmente comenzamos A A fluir con el sol Quien A sincronizarnos A seguir Las energías Como podemos Unas nos ayudan Y todo Realmente te das cuenta Que Que todo es sincrónico Y todo se facilita Y todo fluye Entonces Inténtalo No nada más Intelectualmente Sino vivirlo Realmente No de que te guíes Totalmente Por eso Pero los mayas Son los maestros Del tiempo Y el sol Que más que un calendario Es un sincronario Es una matriz Es una herramienta Que tiene Una infinidad De maneras De información De maneras De utilizarlo Pero en mi caso El autoconocimiento Y los arquetipos De los sellos Las energías De los tonos De los tonales En verdad Me han ayudado Mucho en el camino Confiar Agradecer Y confiar No significa Me quedo ahí Acostado Y espero que las cosas Lleguen Es caminar Nuestro camino Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya O participar En uno de los talleres De Los acuerdos Mayas Para mejorar Tu vida En todos Los aspectos Visita Astrologia Maya Punto com Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la queja Hayun Hunaku Eva Maya Emma Ho Si deseas apoyar También puedes hacerlo Para el alimento De estos Perretos Que comen Bastante Que el gran espíritu Multiplique Tu generosidad Hayun En la queja Quintet De estos Un Perretos Más Que el gran espíritu